Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Carlos Amarante Barret publicó la tarde del domingo un post en sus redes sociales, bañándose en una playa y refiriéndose al aire de paz que se respira en la naturaleza. El mensaje del político ocurre un día después de que el partido de la liberación dominicana PRD lo expulsara de sus filas de por vida y de forma deshonrosa tras este supuestamente tramar un plan para acabar con la unidad de la organización. El mensaje de Barret está acompañado de una fotografía que lo muestra disfrutando de las aguas de una playa en Cabrera de la provincia María Trinidad Sánchez. Entre el verdor de la montaña y el azul cielo del Atlántico se respira un aire de paz, de sosiego que tranquiliza el alma y que aclara el espíritu. Disfrutemos nuestras hermosas playas Cabrera. Posteo en la cuenta de X y también en Instagram. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias. Gracias.